Hola amigas y amigas de youtube, bienvenidos a un día más en mi canal, yo soy Jessica Lee Briseño y estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en un nuevo video ok amigos, hoy les traigo un video de 20 cosas sobre mi así que ustedes me van a poder conocer un poquito más así que sin más perdón de angulios, todos nos vemos vamos con la primera pregunta, nombre mi nombre es Jessica Lee Briseño 2. Hobby mi hobby es cantar 3. Comida favorita mi comida favorita es la salchipapa, la pizza y la hamburguesa 4. Reasociales favoritas mis reasociales favoritas son facebook, instagram, youtube, twitter y tiktok vamos con la quinta ok, vamos con cosas que te encantan me encanta estar con mis amigos y familia 6. Película favorita Disney, mi película favorita es de descendientes y descendientes y Zootopia, es la que me encanta mis dos favoritas 7. Color favorito, mi color favorito es el morado 8. Países que quiero conocer, son demasiados, pero en este caso les diré solo que te voy a contar España, México, Francia y Estados Unidos así que bueno, vamos con lo siguiente 9. Fecha de nacimiento, nací el 1 de noviembre de 2006 ok, vamos con la 10 este, nací en San Cristóbal del Seguro Social 10. Nací en San Cristóbal del Seguro Social 11. Cosas que amo amo a mi país Venezuela 12. Cosas que no me gusta que me agarren mi celular, mi compu 13. ¿Tengo hermanos? Sí, tengo una hermanita de 7 años así que la vamos a hacer aparecer por arte de magia 1, 2, 3 1, 2, 3 Magic ¡Hola, amiguita! Ella es mi hermana Oriana Orisa así que bueno, así como viene por arte de magia la vamos a hacer desaparecer por arte de magia 1, 2, 3 Magic Cosa que te gusta me encanta viajar y me encanta conocer países así que recomiendenme un país que a ustedes gente ok, vamos con la 14 perdón, 15 actriz favorita Doc Cameron y Zipia Carson 16. Animal favorito mi animal favorito el Turfía 17. El helado favorito el de chocolate 18. Canción favorita del momento volví a Katie and George ya sé que es un poquito viejita pero igualito me fascina ok y 20 perdón, 19 que hago el fin de semana este jugar con mis amigos y ¿Cómo están? jugar con mis amigos y estar con todas mis variares y por último estilo de música que es la es de la música la punk la electrónica así que bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video si es así no se olviden de darle like suscribirse ya en un botoncito rojo que dice suscribirse activar la campanita de las notificaciones para que me guste ustedes cuando yo suba un nuevo video y corras a verlo chau amigos hasta el próximo video amigos disculpen que no haya su video hoy el jueves lo siento perdónenme pero bueno aquí está el video chao las notificaciones todo ¡ahe sway! está